Siguen reportándose más contagios de COVID-19. En las últimas horas fueron ocho pacientes positivos y tres decesos. El gobernador del estado, Carlos Joaquín González, dijo que se reunió con el sector empresarial para reforzar las medidas sanitarias en los diversos establecimientos dado a la demanda de servicios durante este periodo vacacional decembrino para mantener la recuperación económica. Hemos hablado de la necesidad que hay de cuidarnos, de seguir con los procesos de vacunación, de mantener los programas y la prevención, los diferentes protocolos que debemos de tener en los establecimientos. Hemos tenido la oportunidad de dialogar con la iniciativa privada, con los empresarios, empresarias. Hoy estuvimos con empresarias y empresarios de Cancún, de Cozumel, de Playa del Carmen y la Riviera Maya, de Tulum, de Chetumal, de Majahual, de Bacalar, hoteleros, comerciantes, restauranteros, transportistas con quienes nos reunimos y tuvimos esta charla, esta oportunidad de intercambiar opiniones, comentarios, de hablar de los diferentes temas que sirven para este proceso de recuperación de nuestra economía, para seguir adelante con la recuperación del empleo, porque al fin y al cabo por eso es la lucha y por eso es el trabajo en materia de inversión. De acuerdo con el reporte del sector salud, permanecen en aislamiento social, 203 personas y 94 permanecen hospitalizadas. En tanto, el promedio de ocupación en los hospitales es del 2% en la zona norte y 5% en el sur. Aunque las cifras permanecen estables, el gobernador del estado pidió a la población mantener las medidas sanitarias para evitar un rebrote de COVID-19 ante las reuniones que se dan durante las festividades decembrinas. Vamos bien, los procesos de recuperación de la economía van bien y para eso necesitamos que se cuiden, que cuiden a su familia, que cuiden a la sociedad, que cuiden los espacios donde trabajan. Hay que privilegiar los espacios abiertos sobre los espacios cerrados, no nos lo dijo la doctora, pero aquí hay que tener cuidado con las fiestas y las posadas, hay que tener atención sobre ello, si van a estar en un lugar cerrado, que no sean más de 10 personas, tratar de disminuir los tiempos de estas reuniones. Para Notivisión, Rosy Dorado.